RC4 WD se trata de una marca de gama alta el cual siempre se ha caracterizado en ofrecernos vehículos pesados como camiones, ofreciéndonos calidad en sus chasis engranajes y un comportamiento real sobre el terreno. Y desde hace unos años también se adentró en la categoría crawler, ofreciendo lo mismo, calidad y realismo, pero que carecen de ser competitivos y no recomendados para llevar a una competición. Son vehículos destinados a la exhibición en una balda, o bien para una ruta fácil donde los amantes de la fotografía podrán pasar una grata mañana realizando fotos artísticas de estos tipos de modelos. En el vídeo de hoy analizaremos esta nueva revisión del más reconocido Trail Thunder 2, donde para este modelo sean centrados en traernos la Toyota Pick-Up de Martin McFly en regreso a futuro. Aunque este no tenga los derechos de la película, pero sí que está licenciada por Toyota, modelo SR5, conocida aquí como la Ilux del año 1987. Y como es de costumbre en Rex RC, os mostraré todos los datos técnicos, electrónicos, recios, funcionalidades y una opinión personal sobre este modelo solo centrándonos como lo encontramos sacado de caja, sin tener en cuenta los opcionajes extras y mejoras caseras, del cual espero que os ayude a subsanar las dudas que tengáis referente a este nuevo radiocontrol. Pero antes de comenzar con este vídeo, me gustaría dar la bienvenida una vez más a todos aquellos nuevos que estéis viendo este canal Rex RC por primera vez. En este canal subo varios vídeos semanales, donde podréis encontrar multitud de reviews de coches CalaCrawler, así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy os invito a viajar al pasado sin necesidad de montar en un DeLorean, y ver este nuevo modelo de la casa RC4, el Trail Thunder 2 1987 Toyota, y como siempre daré mi más sincera opinión sobre este modelo. Así que poníos cómodos y estad atentos, porque estáis en Rex RC, y comenzamos. Muchos ya conocéis la película, no hace falta que explique de qué se trata, pero como curiosidades sobre esta Toyota Hilux que se usó en esta trilogía en estas películas, no se trató de la misma, como diferencias en los faros que no son los mismos, pero que en esta ocasión, para la recreación de este modelo por RC4WD, ya que en mi opinión le dan un toque más vistoso si los han incluido. El precio de este modelo rondan los 700 dólares en América, y este modelo nos viene en un formato RTR completo, incluyendo batería y cargador, algo de muy agradecer que nos otorguen todo lo necesario para poder rodar sin necesidad de comprar nada más. Pues, como hemos dicho, esta marca se enfoca más al detalle y exhibición, por lo que está destinado a todas las personas que busquen algo completo sin necesidad de tener conocimientos de la electrónica para comprar los componentes restantes. Es decir, toda persona de a pie que le guste algún modelo de esta casa RC4WD pueden acceder fácilmente a esta marca sin complicarse ni saber nada de componentes de radiocontrol. Pero ya sabéis que desde RSRC os hablo de precios orientativos, pues estos precios son sujetos a ofertas, liquidaciones y depende de la fecha la cual estéis viendo este vídeo o del país donde os encontráis. Las medidas de este modelo son de una longitud de 564 milímetros, una batalla o distancia entre ejes de 314 milímetros, un ancho de ejes de 212 milímetros, una altura con carrocería de 227 milímetros y una altura entre la base de la transmisión al suelo de 60 milímetros. Estas medidas respecto a otros vehículos trawler pueden parecer algo más pequeños, pero desde RC4 fabrica escalas reales 1-10. Puede que si comparamos estas medidas respecto a cualquier otro modelo 1-10, esta marca parezca algo más pequeña, y realmente lo es, no porque este sea una escala menor a 1-10, sino que el resto de marcas te venden modelos 1-9 como 1-10, y aquí tenemos un escala real a escala 1-10. Desde RC4 se ajustan a esta escala, que como hemos dicho no pretenden venderte nada competitivo o que este modelo vaya a ganar campeonatos. Esta marca te ofrece modelos a escala real detallados y realistas. Pero como ya sabéis lo que me seguís en este canal donde más de una vez he explicado que un modelo que pertenezca a la gama alta no quiere decir que necesariamente sean mejores escaladores que los de gama medias o bajas. Estos modelos de gama alta están construidos con materiales de calidad y artesanía, así como la transmisión de una sola velocidad R3, con una resistente carcasa de metal y engranajes aún más anchos para que estos sean menos propensos al desgaste, junto con un deslinchub con embrague deslizante. Esta transmisión proporciona potencia a la caja de transferencia o también llamada caja transfer, hacia los ejes J2, unos ejes en metal de buena calidad, pesados y de un gran realismo muy resistentes, que nos darán un centro de gravedad bajo unido a una gran resistencia y durabilidad. Estos ejes J2 cuentan con unos puntos de montaje más bajos y una calabaza compacta más pequeña, así como las torretas que también son de metal y todo su link también es metal. La verdad que poco plástico podréis encontrar en este modelo. Este RTR Trailfinder 2 está completamente montado. Como hemos dicho, está listo para rodar y la electrónica de la que se compone se trata de una emisora modelo XR3 de 3 canales de 2,4 GHz, con un sensor modelo XR3 también de 3 canales, un motor RC4 Rusez de 45T, un variador RC4 Octrick 3 impermeable con freno de arrastre incorporado y un turbo VEX de 6 voltios y 5 amperios, compatible con baterías LiPo hasta 3S y batería NIN hasta 9 celdas. También nos incluye un servo marca Twister de 20 kilos de torque de engranajes de metal, recubierto con una caja de aluminio compatible con un brazo Ford de 25T y también este servo es impermeable. Aquí tenemos una notable electrónica, la que no nos deberá de dar ningún problema eléctrico, con un servo de un gran torque, como viene siendo costumbre en estos modelos RTR de esta marca RC4WD. El chasis de este modelo viene con una suspensión trasera de 4 eslabones en forma de ballesta, con 4 amortiguadores de doble resorte de 90 milímetros traseros y 70 milímetros los delanteros, ambos en metal Dual Spring Socks, con un diseño completamente nuevo. Estos amortiguadores ofrecen un aspecto realista y lo último en rendimiento, mecanizado en aluminio billet con muelles dobles y totalmente desmontables. Este modelo incluye una barra panjar en su dirección, pues el servo está oculto arriba en el chasis. Este modelo presenta la carrocería en plástico rígido modelo Toyota E-Lux de 1967, que viene con una increíble variedad de detalles a escala, el cual incluyen espejos, manijas de las puertas, rejillas de ventilación intermitentes y un gran parachoques delantero. Así como un interior detallado a falta del piloto, el cual si le añadimos el muñeco de Martin McFly quedaría perfecto. Las puertas son abatibles, así como el portón trasero y el capó que deja el motor visible. También este modelo, como hemos dicho, cuenta con un gran parachoques delantero en metal, que nos perjudicará en maniobrabilidad en lugares estrechos, así como el reparto de pesos, que no es lo más idóneo para la escalada. Pero estos detalles, ¿qué podemos pasar por alto? Pues, esta marca juega en otra liga, y no le interesa realizar vehículos competitivos donde en este mercado está saturado de modelos más baratos y más enfocados a la escala de competición. Este chasis monta cuatro ruedas que se componen de unas llantas a una medida 1.55 bit-lug, en metal y compatible con hexágonos de 12 milímetros. Y montados en esta llanta, nos encontramos unos neumáticos modelo Mood Tracer en un compuesto X-Trendulando, que nos brindan la atracción y el aspecto perfecto de la escala en un tamaño correcto con un diámetro de 97 milímetros, con un ancho de 31 milímetros, y un peso de un neumático sin contar el peso de la llanta de 58 gramos. Como opinión personal y resumiendo lo visto en el vídeo de hoy, es que nos encontramos con el mismo chasis de RC4 WD, que tantas veces hemos visto en este canal. Solo cambia la carrocería. Si ya tienes un Trail Thunder 2 de esta casa, como hemos dicho, solo cambia la carrocería, la cual, como hemos dicho, no tiene la licencia de la película, solo la licencia de Toyota, con una edición igual a la de la película, por lo que poco te debe dar igual que no tenga la licencia de la película, o se trata del mismo modelo. Un vehículo totalmente recomendado por su gran calidad de componentes si solo buscamos un crawler de exhibición en nuestra balda o para rutear por lugares fáciles y realizar con él bonitos reportajes de fotos y vídeo, y más si somos fans de esta trilogía, donde espero que en el vídeo de hoy haya despejado todas tus dudas sobre este Trail Thunder 2 y Lux regreso al futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber susanado aquellas dudas que teníais sobre este vehículo que hoy hemos analizado. Si queréis podéis dejarme abajo en los comentarios vuestras impresiones sobre este modelo o cualquier dato técnico que haya pasado por alto, para así completar la información sobre este radiocontrol y lograr tener entre todos una comunidad más informada. Asimismo me podéis indicar otras reviews que os gustaría que realizase de otros modelos. No olvidéis compartir este vídeo con otras personas que creáis que les puede ser de su interés. Y si aún no formas parte de RedsRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos por las semanas, así que estad atentos y no os perdáis nada. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en RedsRC en el próximo vídeo. RedsRC